FUTBOLEROS Futboleros, hoy tenemos desafío con Goyo A ver si lo vencemos, gracias por la invitación papá Muchas gracias por aceptar el partido Tengo que admitir que Goyo vino a Zacatas, San Martín se movió Así que el desafío se dio todo por él Y también hay que decir que jugamos por el honor y por la cancha Acá no lo ensuciamos con la guita Vamos con lo importante, vamos con el honor Banco, banco, banco ¿Estamos? Que se haga un buen partido No cobres falta boluda No, yo no, eso no pasa más, eso no pasa más, tranquilo Buen fútbol Listo, vamos con eso Empieza el partido y la primera clara es para el equipo rival Y la verdad nos salvamos de milagro Y ya se empezaba a jugar fuerte de arranque Les cuento que el de Rojo y Blanco es Goyo Así lo tienen identificado Pero después de unos minutos Pringles se puso en las filas Y empezó a atacar mucho más Y acá llega una jugada algo polémica porque Rodri termina metiendo el gol cuando le queda el rebote en el momento no se cobró pero incluso si ven la reacción de los de afuera te das cuenta no lo voy a subir al marcador porque no se terminó cobrando pero lo quería aclarar y por suerte para Pringles en la siguiente jugada Cavi metió un golazo para poner el 1-0 y ahora es el equipo de Goyo que empieza a reaccionar ahora tuve mi primera intervención buena del partido todavía no sé si fue una tajada de culo o una buena tajada diganme ustedes que opinan pero me gustó bastante y nosotros seguíamos atacando mucho con Javi nuestro 9 que no lo podían parar incluso este es nuestro mejor momento del partido por favor presten atención al tercer gol porque es un golazo presten atención a esto que se viene que es Fulva por si no lo vieron resulta que Gonzi que es nuestro Neymar de la salada le tiró un caño hermoso a Goyo y lo mejor de todo que la jugada termina en gol se ve que a los pibes le gusta tirar caños a creadores de contenido porque el partido pasado Javi le tiró esta balanza y si te gustó el caño suscribite que se van a venir mucho más partidos ahora estábamos ganando 3-0 y el equipo rival empezó a atacar con toda ¡Qué cerquita pasó esa pelota! Y en el mejor momento del equipo de Goyo Logramos conseguir el cuarto gol Y les digo la verdad Acá pensé que iba a terminar en baile Pero que equivocado estaba Porque en la siguiente jugada nos meten el 4-1 Con un paso al medio Encima nos estábamos quedando sin piernas Y en este momento Rodri Que es uno de los defensas Se pone en modo muralla Y empieza a despejar todas las pelotas Y si hay algún arquero viendo Fíjate qué opina Porque por momentos se me pone tan en la línea La pelota que me termina tapando Pero es tremendo la cantidad de pelotas que sacó Hasta que llegó un momento Que de tanto patear Encontraron el gol de la mano de su mejor jugador A mi criterio El partido se ponía 4-2 Como les dije Nos estábamos quedando sin piernas Encima ellos se dieron cuenta Que tenían que marcar a Javi de más cerca Y la empezamos a pasar Muy pero muy mal ¡Dale! ¡Abere, vorre! ¡Bien, golpe! ¡Sacala por favor! ¡Bien, frente! ¡Bien, frente! y de tanto atacar los rivales consiguieron el tercer gol y el pecho se empezaba a enfriar nosotros teníamos algunas jugadas claras de contra pero no lo podíamos definir y encima estábamos defendiendo muy atrás y esto pintaba bastante mal si era gol teníamos que cerrar el estadio bueno voy a hacer una baja y me voy a cortar y acá llega una jugada algo polémica pero la verdad no entendí bien qué pasó lo que me quedó claro que gonzi decía que el gol era válido y estaba muy convencido de eso igualmente no se terminó cobrando la polémica en serio va a venir después ellos seguían atacando sin parar pero por suerte tenemos al gordo que nuestro ronaldo nazario encontramos el quinto gol para darnos un poco de aire pero como les dije la verdadera polémica viene ahora porque hay un ataque de ellos hay esta falta que la terminan pidiendo pero después les queda la pelota y meten el gol nosotros decíamos que falta pedida falta cobrada no voy a mentir puede ser algo polémica pero el gol no se terminó cobrando diganme ustedes qué opinan lo que sí si todavía no te suscribiste podés hacerlo que es totalmente gratis me vas a ayudar un montón y ibas a ver patadas como esta y muchas cosas más el partido seguía 5-3 y miren lo que pasa como yo casi mete el golazo del año ingles se está salvando llega el cuarto gol de rival y se veía venir estamos 5-4 y estas son las jugadas que pude un poco a rodriguez porque me saca la visión nosotros teníamos algunas claras pero no la podíamos definir y miren el pelotón que saca el arquero de i i i ellos seguían intentando pero en una se equivocan y el gordo aprovecha para poner el 6 a 4 para mí fue la figura del partido no sé ustedes qué dicen pero igualmente ellos en la jugada siguiente ponen el 6 a 5 y unos minutos después gracias a dios vienen a cortarlo porque ya no damos más creo que fue un partidazo que estaba para cualquiera quiero aclarar por las dudas que nos cortaron muy puntual no llegamos a jugar una hora exacta porque la hora empezó a correr desde que pisamos la cancha y tardamos un poco en empezar la verdad no sé qué hubiera pasado si seguíamos pero lo concreto es que prig le ganó seguimos invictos y le quiero agradecer a todo el equipo tanto a los que jugaron como los que no porque los muchachos son crack total pueden ver los otros partidos que también fue con ellos y díganme a qué otro creador de contenido quieren que desafiemos si llegaste hasta acá te lo súper agradezco y aguante el arco